Hola, queridos. Bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. Como ya todos sabéis, la princesa Leia ha ordenado a toda la galaxia de no salir de casa. Pero yo tengo que salir a un momentito. No se lo digáis a nadie. ¡Shh! Será nuestro secretito. A ver, ¿quién será? No salgas de casa, querida. No salgas de casa. Voy a salir, pero no se lo digas a nadie. ¡Shh! No salgas de casa. Queridos, entonces, no salgáis de casa. No salgáis de casa. ¡Mua!